Mi nombre, papés y corazón Tu noces mi nombre, papés y corazón Porque estoy en la luz, sí, porque estoy en la luz Todos todos los días Por un minuto de tu presencia Todos los días Y es que mi alma anhela más de ti Y es que mi alma anhela más de ti Si conoces mi nombre, papés y corazón Conoces mi nombre, papés y corazón Porque estoy en la luz, sí, porque estoy en la luz Y por un minuto de tu presencia Todo, todo lo daría Y por un minuto de tu presencia Todo, todo lo daría Y es que mi alma anhela más de ti Y es que mi alma anhela más de ti Y por un minuto de tu presencia Todo, todo lo daría Y por un minuto de tu presencia Todo, todo lo daría Y es que mi alma anhela más de ti Y es que mi alma anhela más de ti Y es que mi alma anhela más de ti Y conozcas mi nombre, conozcas mi corazón Y es que mi alma anhela más de ti